Hola, bienvenidos a Arte en Casa. Para los que no me conocéis, mi nombre es Tania y en este canal podrás ver muchas manualidades. En este caso te voy a enseñar cómo hacer cactus con piedras. Además, te voy a dar varias ideas para que decores tu casa con estas piedras. En el vídeo verás cómo hago imanes o cómo hago centros de mesa. También veremos cómo hacer portafotos. Pues nada, espero que te encanten. Hace un tiempo hice un vídeo en este canal donde explicaba cómo hacer cactus con piedras. Te dejo el vídeo al final de este. Hoy vuelvo a repetir idea pero con algunas modificaciones, ya verás. Espero que te encante. Además de pintar las piedras como en el primer vídeo, te explico cómo hacer flores de fieltro para decorarlos. Y no solo vamos a adornar macetas con ellos, eso te lo explico luego. Para pintar las piedras como si fueran cactus necesitarás los siguientes materiales. Pintura acrílica verde en diferentes tonos. Rotuladores permanentes en colores verdes y blanco. Piedras y pinceles. Este verano he estado recogiendo piedras cada vez que he ido a la playa, así que tenía un montón disponibles para hacer este proyecto. Las piedras deben ser con contornos redondeados. Me gustan las que son alargadas y finas y las que son más chatas y gruesas. Cuando vayas a buscar piedras, imagínate las pintadas y escoge las que más te gusten. He de decir que en esta manualidad voy a utilizar piedras de todos los tamaños. Luego verás el porqué. Si las piedras están sucias, antes de pintarlas, lávalas. Una vez se sequen, puedes pintarlas con pintura acrílica. He comprado varios tonos de pintura verde, pero el más oscuro de todos lo he conseguido mezclando la pintura verde más oscura con tinte negro. Las piedras más fáciles de pintar son las que pintamos con pintura más oscura, ya que con una sola capa el resultado es bueno. Para obtener buenos resultados en las piedras que pintamos con pintura clara, necesitaremos aplicar de dos a tres capas. Dependiendo del color de la piedra y del tono de la pintura, deberemos aplicar más o menos capas. Pintamos las piedras por delante y por detrás. Antes de pasar a decorar las piedras con los rotuladores, debemos dejar que se sequen completamente. Una vez ya tenemos las piedras secas, las decoramos con los rotuladores permanentes. Podemos hacer rayas cruzando toda la piedra de punta a punta. Cruces, estrellitas, puntos, rayitas... Eso ya depende de tu gusto. En este vídeo te doy algunas ideas. ¡Gracias! 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 Cuando ya están pintadas, las dejamos secar completamente. He de decir que las primeras piedras cactus que hice, utilicé esta misma técnica y estos mismos materiales. De esto ya hace más de dos años. Las he cambiado de sitio varias veces, las he mojado cada vez que riego las plantas y hoy por hoy están perfectas. A diferencia de las piedras antiguas, en esta manualidad quiero decorar algunas con unas florecitas de fieltro. Para hacer las flores de fieltro necesitaremos fieltro de colores, tijeras, tijeras dentadas, aguja e hilo y pistola de silicona para pegarlas en las piedras. Hay varias formas de hacer flores de fieltro. A continuación te voy a explicar algunas, empezando por las más fáciles. Esta primera idea es la más sencilla de todas y la verdad es que el resultado no está nada mal. Para hacerlas simplemente debes cortar una tira de fieltro del color que quieras y enrollarla. Cuando ya la tengas enrollada, puedes pegarla con un poco de pegamento o silicona caliente. También puedes darle unas cuantas puntadas como hago en el vídeo, para pegarlas posteriormente a la piedra con silicona caliente. La siguiente idea es hacer exactamente lo mismo que la primera, pero en lugar de cortar una tira con las tijeras normales, la cortamos con las tijeras dentadas, la enrollamos y la cosemos o pegamos. Esta idea es igual de simple y fácil, pero con un mejor acabado. En la siguiente idea cortamos dos círculos de fieltro del mismo color, aunque también pueden quedar bien dos colores que combinen. Ponemos uno encima del otro tocándose solo por el lateral. Los doblamos por la mitad y los enrollamos. La cosemos para que no se suelte. Y ya tenemos la florecilla hecha. Es fácil, ¿verdad? Y el resultado es mucho más pro. Podemos hacer los círculos de la medida que nos convenga según el tamaño de la piedra que queramos decorar. En el último modelo recortamos una redonda y la vamos abriendo con las tijeras cortando en círculo hasta llegar al centro. Enrollamos desde el exterior hasta el interior. Y cosemos para que no se mueva. Queda preciosa, ¿verdad? Estas son todas las opciones. Más adelante haré un vídeo explicando otros modelos de flores de fieltro un poco más complicados. Ahora pegamos las flores a los cactus. Te voy a dar algunas ideas para decorar tu casa con estos cactus artificiales. En la primera idea necesitarás los siguientes materiales. Imanes, pistola de silicona y los cactus de piedras. Las piedras más pequeñas las voy a utilizar de imanes para la nevera. Así que simplemente pego el imán por detrás de la piedra y ya están listos. Antes de poner la silicona, mira los dos lados y pega el imán en el lado que menos te guste. Ahora que ya tenemos los imanes pegados, vamos a decorar los cactus de piedra con las florecillas de fieltro más pequeñas. ¿Qué te parecen? Ahora le toca el turno a los cactus más grandes. Antes de poner la silicona caliente, prueba el cactus de un lado y del otro y escoge el que más te guste. Pegamos las florecitas de fieltro con la silicona caliente. O bien podemos poner la silicona caliente directamente sobre la piedra o la podemos poner en las florecitas de fieltro y después pegarlas en la piedra. Eso ya como te vaya mejor. ¡Gracias! Para esta segunda manualidad necesitarás los siguientes materiales. Alambre, cortealambres y cactus de piedra. En esta idea utilizaremos una piedra mediana y un trozo de alambre. Enrollamos el alambre a la piedra. Cortamos el alambre a la altura que nos guste y enrollamos el alambre sobre sí mismo. Ya tenemos nuestro cactus portafotos acabado. ¿Te gusta? Las siguientes ideas son para utilizar los cactus como si fueran plantas de verdad, así que puedes poner las piedras que quieras. A mí me gusta poner varias piedras de diferentes tamaños y colores. En la idea 3 necesitaremos los siguientes materiales. Una maceta, puntilla, silicona caliente o pegamento, musgo seco, piedras y cactus de piedra. La primera idea es utilizar una maceta con un poco de musgo. Rellenamos la maceta con piedras y con musgo y la decoramos con una puntilla. También podemos utilizar una maceta de barro pintada. Quedan preciosas. Colocamos nuestros cactus intercalándolos dependiendo del tamaño y el color. Esta manualidad y las siguientes pueden quedar genial para regalar como detalle de boda para invitados. Te puede servir para poner los nombres en las mesas, clavando un pincho de madera con una pinza en la maceta y escribiendo el nombre del invitado en una tarjeta. O con una mini pizarra. La puedes comprar o fabricar tú mismo. A mí me parece una idea súper original. En la idea número 4 necesitarás los siguientes materiales. Un tarro de cristal. Puntilla. Cuerda. Arena blanca. Y cactus de piedra. Otra forma de decorar tu casa con los cactus piedra es poniéndolos en un tarro de cristal decorado con arena, cuerda y puntilla. Colocamos la puntilla en el centro del tarro y la sujetamos con una cuerda. También podemos pegarla con la silicona caliente. Tapamos la parte donde se pone la tapa con cuerda. Damos varias vueltas para cubrirlo totalmente. Rellenamos el tarro con arena blanca. Y colocamos nuestros cactus de piedra. Queda precioso. En la idea número 5 necesitarás los siguientes materiales. Cajas metálicas. Piedrecitas blancas. Y cactus de piedra. Si tienes una caja de madera la puedes pintar y rellenar con unas piedras blancas. En este caso he comprado dos cajitas metálicas con unos estampados que me han encantado. Las rellenamos con las piedrecitas. Y colocamos nuestros cactus como más nos gusten. A mí me encanta combinar los colores y los tamaños. El resultado es divino. Si te ha gustado el vídeo ponme un like. Y si no quieres perderte todas mis novedades, suscríbete a mi canal. Un beso enorme y nos vemos el miércoles que viene con un nuevo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!